Y esta es la reacción de Ousmane Dembélé después de ser el gran protagonista en la eliminación de su ex equipo de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Y es que Dembélé ha dejado claro que el ambiente adverso de la afición culé no hizo más que motivarlo marcando un gol y provocando un penal para dar así un giro a la eliminatoria y mandar al Barcelona de Xavi a casa. Lo que más duela al barcelonismo además de la eliminación es sin duda las burlas de Dembélé cuando el partido finalizaba. Las cámaras apuntaban al protagonista de la noche y Dembélé sonreía en el banco de suplentes. Se nota que el francés disfrutaba la caída de su ex equipo. El barcelonismo soñaba con ver a Dembélé derrotado y eliminado pero la realidad es que el francés no solo se reía sino que fue elegido el mejor del partido y lucía el trofeo de MVP sobre el césped y también lo festejaba en el vestuario parisino. Finalmente el Paris Saint Germain celebraba la clasificación a semifinales junto a su afición que los alentaba desde las gradas. Cuando Mbappé se iba al vestuario el francés caminaba celebrando y este gesto no gustaba a ciertos aficionados del Barça que se llegan en las gradas. Uno de ellos le lanzaba una botella al francés quien hacía el reclamo inmediatamente. La situación no pasó a mayores y la estrella parisina entraba al vestuario a celebrar. Y en zona mixta Mbappé se paraba a conversar con la prensa. Aseguraba que su sueño es ganar la Champions con el Paris Saint Germain. La prensa española no quiso dejar de hablar de su futuro. Después de sus declaraciones le consultaban si el llegar hasta estas instancias importantes de Champions cambiaría algo en su futuro inmediato a lo que el francés respondía con un rotundo no. En el otro lado de la llave, el Borussia Dortmund celebra su clasificación a semifinales después de una lluvia de goles en el Saint-Nalli-Dunapart. Con marcador final de 4-2, el equipo alemán dio la vuelta a la eliminatoria y manda a casa al equipo del Cholo Simeone, confirmando así la primera semifinal de la temporada de Champions. Dortmund, en Paris Saint Germain, que la ida se jugará el 30 de abril y la vuelta está para el 7 de mayo.